Hola amigos, les saluda el Padre Joan Pacheco desde la vía de la conciliación en la ciudad del Vaticano. Seguimos en esta cobertura especial para ESNE, el Sembrador y Vatican News. Ya hoy en el segundo día de los funerales del Papa Emérito Benedicto XVI, cuya noticia conocimos el pasado 31 de diciembre. Falleció a las 9.34 minutos de la mañana y luego de ese momento permaneció en el monasterio Mater Ecclesia, donde recibió también el homenaje, la visita en Capilla Ardiente de sus colaboradores más cercanos, algunos obispos, incluso también fieles y trabajadores de la ciudad del Vaticano. Y luego, desde el lunes 2 de enero, que ha sido trasladado su cuerpo, sus restos mortales, a la Basílica de San Pedro, ha recibido la visita de los fieles de todo el mundo. El primer día, alrededor de 65.000 personas. Y para esta segunda jornada, se estima que son cerca de 100.000 personas las que visitan al Papa Emérito Benedicto XVI. Como observamos en las imágenes, los fieles que vienen de todo el mundo rinden su homenaje, muchos de ellos agradeciendo también por la riqueza que nos ha dejado en su magisterio, los mensajes, esa invitación siempre a estar firmes en la fe, como lo ha manifestado también en su testamento espiritual. Las palabras del Santo Padre, el Papa Francisco, desde que él mismo dio a conocer la noticia, es de pedir a Dios que lo sostuviera hasta el fin. Y ahora, también desde el cielo, sabemos que Benedicto XVI sostiene a la iglesia. Parte de los peregrinos que vienen a la Basílica de San Pedro nos expresan sus sentimientos y su experiencia también con el pontificado del Papa Emérito Benedicto XVI. Escuchemos algunos de estos testimonios. Yo tuve una audiencia con él hace muchos años, que vine con el colegio aquí, y la verdad es que tuvo muy buenas palabras, todo fue muy bonito, y verlo así la verdad es que da muchísima pena. Mueve, mueve todas las fibras del cuerpo, del espíritu, también saber de que nuestro Santo Padre Emérito ha partido para la eternidad y que nos ha dejado un gran legado, sobre todo de guardar y proteger la tradición de la iglesia que es tan importante para nosotros en nuestra iglesia católica. Entonces estamos aquí representando y también a mi parroquia en Bridgeport, la iglesia de San Pedro, bueno, aquí meditando en toda la vida del Papa Benedicto y todo su gran legado que nos ha dejado. Y hoy llegamos pues a la Basílica y de verdad que fue muy emocionante la sensación de estar allá adentro con la familia. Y lloré de la emoción, o sea. Y así continúa el desarrollo del funeral al Papa Emérito Benedicto XVI en la Basílica de San Pedro. Se esperan que también este miércoles aún un mayor número de peregrinos hagan este homenaje también con su visita a los restos mortales en la Basílica Vaticana. Este miércoles también se va a realizar la Catequesis del Santo Padre del Papa Francisco que será en el Aula Pablo VI y el jueves, como ya les hemos mencionado en otras oportunidades, será la celebración de las exequias en la Plaza de San Pedro. Nosotros les seguiremos informando desde la ciudad del Vaticano, el Padre Joan Pacheco, el Sembrador Esne, Nueva Evangelización y Vatican News.